El león, vaya, el famoso rey de la selva, el más amado de todos los felinos, es denominado bajo el sobrenombre de el rey, por su porte majestuoso, imponente y por el tremendo rugido que puede generar, poniendo a todos los demás animales de rodillas y bajo su dominio. También está claro que esa melena tan hermosa hace parecer que sea un claro ejemplo de nobleza, este impresionante animal tiene la capacidad de dominar todos los territorios y a pesar de ser un depredador, es de los pocos que pueden vivir en manadas, lo cual ha sido su secreto para mantenerse hasta la cima de la cadena alimenticia. Hola compitas amantes del mundo animal y de la vida salvaje, yo soy Daniel, su compita favorito, ya ha llegado el momento de que te pongas cómodo para que descubramos juntos si verdaderamente el león está sobrevalorado o se merece esa connotación de ser el rey, esto además mencionar que te invito a que te suscribas y que actives la campanita, una vez dicho todo esto comencemos con el video. El león quizás es de los animales más amados del mundo, desde que somos pequeños nos han pintado a este felino como símbolo de fortaleza, valentía y fuerza, es por eso que se ha creado un fanatismo gigantesco con el felino, pero en realidad si se merece tanta alabanza o existe otro felino que puede vencerlo. Primeramente tenemos que decir una verdad y es que el león no es el rey de la selva, ya que en la selva no existen leones, al menos los estudios silvestres han demostrado que no se adaptan a este hábitat tan fácilmente, por lo que está muy complicado que el león pueda dominar las selvas, por su parte el verdadero rey de la selva sería el tigre o el jaguar, estos últimos animales se disputan continuamente la corona de la selva, el león pertenece a la sabana y en la sabana tampoco puede ser el rey legítimo, de los depredadores sí, por supuesto, pero de la sabana total jamás podría serlo, ¿por qué? porque en este lugar viven los depredadores y animales más peligrosos del planeta, como por ejemplo el cocodrilo de Nilo, un animal que estando en agua simplemente acabaría con un león en segundos, por otro lado los elefantes, quienes pese a que no son depredadores, podrían acabar hasta con 5 leonas juntas, y no se diga si se trata de una elefanta matriarca, aquí los leones prefieren escapar por su seguridad, pero entonces, ¿de qué es rey el león? ¿por qué su fuerza es tan afamada? el león africano ha aparecido desde ya hace muchos años en la lista de los depredadores más peligrosos del planeta, y de hecho es el segundo animal con más actividad en la caza, contando con un eficaz increíble al momento de cazar, porque viajan en manadas, y todos sabemos que la fuerza está en el número, la unión hace la fuerza, y es por eso que el león se ha convertido no en el rey de la selva, no en el rey de la sabana, sino en el rey de los depredadores, no existe ningún animal con la capacidad de cazar como lo hacen los leones, sí, muchos mencionarían que solo pueden en manada, o en grupo, pero al final la vida natural es así, está hecha para el que mejor se adapte, y para que ocupe todas y cada una de las ventajas que la vida les ha dado, por su parte a los leones se les ha dado el dote increíble de la característica social, para poder vivir estructuradamente, y que cada miembro de la manada tenga una función vital, las hembras cazan, los machos defienden el territorio, y este carácter tan organizado los ha llevado a la cima, a ser el terror de todos los animales, porque nunca están solos, saben cuidarse las espaldas y responder por la familia, si te metes con un león, te metes con todos, es una cualidad que no tiene ningún otro depredador, ya que a pesar de que otros también pueden unirse en manada, no dan la vida por sus homólogos, un ejemplo son los lobos, quienes tienen una estructura y técnica infalible, quizás mejor que la de los leones, pero solamente le responden al alfa, y solo dan la vida por su alfa, si otro miembro cae, bueno, no hay nada más que hacer, Pero, si sacas a un león de la manada, ¿se comportaría de la misma manera? ¿O sería más débil? Bueno, es una pregunta que no se puede responder con la simple teoría, mejor mira que es lo que pasa con estos videos, mira como le responde a los tigres, el felino que siempre ha estado allí para robarle la corona, y de hecho el felino que muchos consideran es el verdadero rey y el más poderoso del planeta, el tigre, es increíble que inclusive cuando está solo, se pueda complementar tan fácilmente, hostil y peligroso, Un documental de la agencia National Geographic, se percató mediante estos rigurosos estudios, que un león solitario puede aumentar su fuerza muchísimo más, y pelear con la fuerza de dos leones cuando se encuentra solo, mira por ejemplo, como tres leones de una manada cercana se percataron de que un forastero estaba cerca, es por eso que van a repelerlo, el forastero no huye, ni nada por el estilo, al contrario, los enfrenta a los tres, y de hecho da una muy buena batalla, ya te habrás dado cuenta de que no es cierto, Eso que muchas personas dicen que un león es buena en manada, pero mal o solitario, ya que te he comprobado en muchas ocasiones que inclusive cuando estás solo, puedes ser más letal y poderoso, es por esto que el león es considerado como el rey de los depredadores, Está claro que la naturaleza nos sorprende día con día, y seguro que todos los días un león muere víctima de algún otro animal, a veces leones solitarios son emboscados por clanes y decenas de hienas, o son picados por una mamba negra, o quizás se meten solos con un elefante o una jirafa y terminan con la cola entre las patas, esto es obvio, ya que la naturaleza es completamente impredecible, No se puede decir que el león es el mejor, porque siempre habrá un animal que llegará a derrotarlo, pero si podemos decir que es el digno rey, no de la selva, no de la sabana, pero si de los depredadores, o inclusive de los animales terrestres, 5 leonas son suficientes para eliminar a un clan de hienas, o al menos para echarlas del territorio, estos felinos se enfrentan a una vida muy complicada, combatiendo día con día con animales que simplemente son de los más poderosos del planeta, como rinocerontes, hipopótamos, cocodrilos, elefantes, jirafas, búfalos del cabo y más, estos animales que te he mencionado, a pesar de que la mayoría no son depredadores, son en extremo peligrosos y poderosos, y león tiene que luchar todos los días con ellos para poder alimentarse y sobrevivir, por lo que sí, su poder es incomparable. Es un ser increíble, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué la pregunta? ¿En verdad está sobrevalorado? La respuesta a esto es que sí, sé que es un poco tonto e ilógico que después de todos los puntos a favor te diga que está sobrevalorado, ya que es como contradecirme a mí mismo, pero déjame explicarte, lo creen completamente invencible, y como mencioné, sí, es el depredador más poderoso, su valentía y fuerza habla por sí mismo, pero aún con eso, está expuesto a miles de peligros, a miles de ataques y a miles de posibilidades de morir cazando, defendiendo su territorio o inclusive en batallas con otros animales. Pero sobrevalorado o no, sí tenemos que aceptar que es el rey de los felinos, el rey de los depredadores y el rey de los animales. ¿Por qué? Porque león es el único felino que puede llevar una estructura social tan compleja como para vivir en manada, cazar y defender el territorio. ¿Por qué? Porque el león es el único animal en el mundo que en manada puede derribar a un elefante. Porque el león es el único animal con una melena alrededor del cuello que lo protege de cualquier mordida en esta parte del cuerpo, y lo hace ver un digno heredero de la nobleza. ¿Por qué? Por su aspecto, su rugido y su presencia que pone de rodillas a cualquier animal del planeta, inclusive en muchas ocasiones a los seres humanos. Y finalmente, por esto y muchas cosas más, el león no es el rey de la selva, es el rey de los animales. En fin, compitas amantes del mundo animal y de la vida salvaje, espero que el video les haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún próximo video. Yo soy Daniel de Misteriópolis, nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!